lo he hecho todo con ella todo he hecho todo con ella al menos una vez durante el primer año que estuvimos juntas después de adoptarla cuando ella tenía unos dos años y medio la llevaba a todas partes conmigo literalmente a todas partes lo hemos hecho todo nunca lo haré con ningún otro perro nunca tendré otro primer perro y la mayoría de las cosas en las que la he hecho participar sé ahora que los perros no necesitan todo eso simplemente un estrés extra así que después de ese primer año de lo que fue como una luna de miel dejé de vestirla sentí que ya no era graciosa de esa manera dejé de llevarla a ningún lado al que ella no eligiera ir porque me gustaba tenerla conmigo y porque era una excusa fácil de escapar ella amaba nuestra casa le encantaba su cama siempre le encantó su cama y nunca más la privé de su cama a menos que tuviera que hacerlo ok aparte de los cinco minutos ocasionales de diversión como cuando fuimos la primera mujer griega soltera y bulldog francés mascota que montaron la cima del monte everest puntocom eso no no pude evitarlo pero aparte de un par de ocasiones irresistibles como ésta que siguen apareciendo de vez en cuando a partir de ese segundo año dejó de ser mi accesorio y comenzó a ser simplemente ser en nuestra casa y fue entonces cuando realmente se convirtió en mi perra mi perra ella es mi perra tiene 12 más de 12 años en realidad y lo digo con orgullo lo hicimos bien cama buena comida ejercicio una vida feliz y tranquila con el entretenimiento ocasional ella es fuerte es una perra muy fuerte y lo mejor es que no lo parece ha pasado por cinco o seis cirugías y siempre vuelve como si nada hubiera pasado su última operación fue hace sólo unos meses se quitó un par de tumores benignos y ni siquiera parpadeo a los 12 años regresó a casa al mismo día después de la cirugía con un dedo de pie amputado y llevó ese calcetín con orgullo hasta que su patita recuperó nada puede derribarla ya es obvio esa es la mentalidad saben nada puede derribar durante los últimos 10 años ha estado aquí ella ha estado conmigo a través de una boda un divorcio 34 trabajos diferentes un sinfín de perros rescatados y nuevas adiciones a la familia ella ha estado conmigo a través de la pérdida de mi mamá de mi abuela a través de depresión y emoción y años nuevos y cumpleaños y todo entre todos los cambios y las desgracias que la vida ha traído en esos últimos 10 años ha habido una cosa que nunca cambia y eso es ella realmente no recuerdo quién era yo antes de ella para ser honesta ciertamente no fui ni misma antes de ella ella me completó me hizo entera hace unos 10 días hubo esta mañana cuando se despertó y parecía que se sentía un poco mal no quería salir a dar un paseo se negó a desayunar vomitó una vez dos veces pero ella había tenido días extraños como ese antes que solo duraban hasta su paseo de tarde pero ese día ella se negó a ir a dar un paseo nocturno también no dejaba de vomitar supongo que no noté la gravedad de la situación inmediatamente en parte porque me niego a admitir que le puede pasar algo grave y también porque iba de un lado a otro ese día por algún drama familiar el último vómito lo hizo en la alfombra grande en la sala de estar y mi primera reacción fue quitarlo y lavarlo y mientras lo estaba lavando me di cuenta que estaba haciendo a quién le importa la alfombra obviamente le pasa algo mal es pasada la medianoche tengo que buscar una clínica de 24 horas ella parece un poco se sienta de manera rara y por qué se ve tan incómoda corría a la clínica gritándoles por teléfono porque google maps me llevaba a algún otro lugar donde obviamente era la dirección equivocada llego y mientras espero odio a todo el mundo odio a los veterinarios que no se apresuran a aceptarle y arreglarla odio a esa joven pareja que está ahí con su nuevo cachorro caro de pura raza riéndose quién imbécil se ríe en un hospital por fin la están examinando empieza a sentirse cada vez peor su cuerpo se vuelve rígido se está paralizando está jadeando tanto que creo que va a morir les grito que la entuben incluso si eso significa que podría morir por la anestesia sólo para en su dolor par en lo par en lo y lo hace ahora está tranquila el veterinario me lleva a un lado para hablarme de cómo la situación es seria y de como que tengo que prepararme porque puede que no sobreviva la noche no olvides que es vieja dice ya no es tan vieja le respondo si lo es tienes que entender que es vieja ha superado la esperanza de vida por su raza mierda que me está contando ese imbécil lo sé lo sé que por su raza ya ha vivido demasiado pero eso no es mi pera ella no ella es mi pera nada ha cambiado desde el primer día que la llevé a casa que quiere decir vieja vieja es laura mi laura volviendo a casa estoy conociendo sola en calles vacías nunca he estado tan sola me niego a aceptar que ella no sobreviva la noche vuelvo a casa empiezo a limpiar lavo su cama lavo su ropa de cama estoy preparando la casa para cuando ella vuelva porque es mi perra y va a volver y sí que sobrevivió la noche por supuesto que iba a sobrevivir siempre lo hace se queda en la clínica una semana en la semana más larga de mi vida lucho todos los días entre mi necesidad de recogerla y traer la casa y el consejo de los veterinarios de que se queda un poco más no dejo de fijarme en su cama vacía y su ausencia tan molesta todos los días hablo con los veterinarios y todos los días me meto en discusiones es vieja no lo es tiene eso no lo tiene un día me meto en una discusión sobre su comida con uno de ellos sus riñones parecen estar fallando recuerda que es vieja sigue repitiendo lo que me enoja necesita dieta veterinaria bla bla yo soy firme en no cambiar su dieta ella está comiendo crudo no voy a cambiar a una comida de fábrica llena de conservantes vos no querías comer eso si fueras un perro quiero decirle no hay ningún animal en el mundo que no elija comer algo que supuestamente debe comer pero me hace sentir culpable por un momento dudo estoy cuestionando a mí misma mi instinto y no se trata de la comida se trae decisiones todas las decisiones que todo como dueña elijo una marca de comida sobre otra un tipo de comida sobre otro yo también elijo a qué veterinario la llevo elijo ignorar ese vómito o elijo no ignorarlo y cada decisión mía tiene un impacto en la vida de esa criatura que amo más que nada en el mundo como dueña siempre confía en mi instinto aconsejo a los adoptantes que confíen en su instinto pero ahora por primera vez lo dudo por primera vez siento que las decisiones que tomaré serán de vida y muerte eventualmente elijo confiar en mi instinto de nuevo y la recojo a pesar de que sus riñones no parecen estar funcionando muy bien pero está recuperada come feliz puede volver a casa una semana es mucho tiempo para un perro no voy a esperar otra semana hasta que su creatina caiga si cae en absoluto desde el momento en que la recojo empiezan los dilemas sigue caminando raro es inestable qué tan importante es eso es mejor que cuando tuvo la crisis sí pero es peor que antes es esto su nuevo mejor ya está en casa y hay por fin está aquí está feliz de volver tomó un millón de fotos de ella en todas las posiciones dormidas sentadas o perezosas está de vuelta en su cama y todo está bien con el mundo otra vez mi corazón está de vuelta en mi pecho ella misma es ella misma pero al mismo tiempo no lo es parece derrotada y los dilemas están de nuevo ahí y no se parecen en nada a los dilemas a los que estaba acostumbrada hasta ahora hay algo extremadamente aterrador en mi cabeza por primera vez temo a lo que sigue tengo miedo de ir a dormir tengo miedo de salir a casa hasta por media hora sólo para llevar a pasear a mis dos otros peros no conozco este sentimiento sólo conozco el sentimiento de vamos es la hora ella es tan fuerte siempre se recupera y siempre lo hará y le doy de comer cuántas horas me mantengo despierta para vigilar la tiene diarrea cuánto se vuelve alarmante de eso desde la primera vez desde la primera noche a partir de la mañana siguiente estoy cuestionando ahora la comida que elegí darle le da diarrea necesito almohadillas de entrenamiento para el piso porque ella quiere mear cada dos tres horas o tal vez no son sólo un par de días y ella se recuperará como siempre no se recuperará bueno ella no puede que no no se recuperen nunca quiero decir a menos que siempre se recupera cuántos paquetes de almohadillas compro entonces cuántos necesitaré quiero decir que depende si es permanente a partir de ahora pero no puede ser pero bueno se siente que ha sido permanente por un tiempo está usando esas almohadillas de entrenamiento durante el último año así que de vez en cuando de verdad pero últimamente tal vez más y más a menudo espera qué veterinario llamo para la diarrea los de la clínica que la trataron confío lo suficiente en ellos los conozco también qué veterinario es el que vive cerca y que puedo llamar al celular en cualquier momento y él o ella estará aquí ese es el veterinario en el que necesito confiar ahora porque me estoy acercando estoy cerca del punto en el que podría necesitar llamar a un veterinario a cualquier hora de cualquier día y saber que vendrá a casa donde la hora necesita ayuda urgente más urgente que nunca antes este es el veterinario en el que confío estoy en ese punto donde en cualquier momento no tal vez debería llamar al veterinario que está 40 minutos de distancia y nunca vendría en una llamada a casa pero quien se dará al menos otro buen año de vida porque él sabe sus cosas pero tiene ya otro año de vida qué es lo que creo si ella tiene otro año entonces tal vez debería elegir al veterinario espera 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 un momento aquí que estoy hablando creo que otro año de vida ella en y es vieja no está envejeciendo ya es vieja y es que he estado ignorando las señales duerme mucho más últimamente creo que no puedo ir muy bien pero me he estado diciendo a mí misma que nunca tuve el mejor oído de todos modos y su cara su cara a veces parece cansada la estoy mirando acostada en su cama le encanta su cama se ve muy cómoda la despierto por un masaje de buenas noches en la pancita o no siempre la desperté para una caricia en la pancita ha sido parte de nuestras relaciones es justo lo que hacemos pero últimamente la estoy dejando dormir más entonces duerme como si nada la pueda despertar hace un mes no me oyó entrar por la puerta principal no me sintió yo entré y ella estaba durmiendo vamos es mi perra es mi perra esta es nuestra relación voy por un masaje en la pancita todas las noches pero ahora tengo que respetar su vejez nuestra relación y las rutinas de esta relación son más importantes que su vejez o no como se define ese punto el punto donde la edad gana y todo lo que sabías y hacías durante años tras años tiene que ceder convertirse en un recuerdo cuando todavía anhelas el verano que tan cortos tienen que llegar a ser los días para que te des cuenta de que es invierno me acerco y me inclino me arrodillo no la toco si ella abre los ojos tal vez y los abre todavía no toco solo le hablo suavemente ella levanta perrezosamente su pierna delantera eso significa que sí así que toco le froto el pecho me muevo la panza y ella me la muestra ella me muestra la pancita y yo la acaricio y lloro sin control porque les juro que acabo de darme cuenta juro que acabo de darme cuenta de que es vieja y que ambas hemos estado luchando por mantenerlo todo igual igual a lo que conocemos desde hace años el masaje de buenas noches fue más importante en ese momento que su sueño tal vez sea mañana también y tal vez no sea por unos días por una semana tal vez por una semana más o menos en el próximo mes ella no va a querer un masaje en la panza realmente porque solo tendrá que dormir y yo no voy a insistir mi bisabuela vivió hasta los 97 años unas semanas antes de morir mi madre le preguntó ¿qué era lo que llamamos vida? y la abuela respondió cerré los ojos por un segundo y cuando los abrí de nuevo se había ido ella va mejorando desde esa primera noche que volví a casa hemos estado en 4 o 5 veterinarias diferentes probablemente ha sufrido algo como un infarto de columna vertebral si se llama eso no sé pero está bien come su comida cruda que ama le doy suplementos juega va a pasear y le acabo de comprar una cama nueva una especie de comfort shopping pero también saben es nueva la cama tiene al menos un par de años de buena vida por delante así que sí la cama Gracias por ver el video.